Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que si x y z son números reales positivos tales que la suma de sus cuadrados es igual a 1 hay que demostrar que esta expresión de aquí es menor o igual que un tercio antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen con un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar una importante desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética de un conjunto de números para el caso de dos números la desigualdad se escribe de esta manera la raíz cuadrada de a por b es menor o igual a a más b sobre 2 esto de aquí es la media geométrica de a y b y esto de acá es la media aritmética de a y b esta desigualdad la demostré en otro vídeo si quieren saber cómo se hace la demostración les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a aquel vídeo donde hago la demostración paso a paso vamos a aplicar esta desigualdad tomando dos de estas cantidades vamos a tomar por ejemplo x cuadrada y y cuadrada a va a ser x cuadrada b va a ser y cuadrada sustituyendo aquí tenemos entonces que la raíz cuadrada de x cuadrada por y cuadrada es menor o igual a x cuadrada más y cuadrada sobre 2 aquí en el lado izquierdo podemos cancelar la raíz cuadrada con los cuadrados quedándonos que x por y es menor o igual a esto de aquí normalmente nosotros tendríamos que escribir esto con valor absoluto cuando cancelamos la raíz cuadrada con un cuadrado de adentro pero ya sabemos que estos son números reales positivos así que su valor absoluto es la misma cantidad no hace falta entonces escribir el valor absoluto ahora este 2 que está aquí dividiendo pasa multiplicando al otro lado y hemos llegado a esta desigualdad únicamente tomamos en este caso x cuadrada y y cuadrada pero ahora vamos a tomar x cuadrada y z cuadrada repetimos todo el mismo procedimiento y llegaremos a que 2 por xz es menor o igual a x cuadrada más z cuadrada y si luego tomamos y cuadrada y z cuadrada y hacemos todo el mismo procedimiento llegaremos a esta otra desigualdad 2 por y por z menor o igual que y cuadrada más z cuadrada ahora vamos a sumar estas tres desigualdades sumamos lo que tenemos del lado izquierdo 2 por xy más 2xz más 2yz será menor o igual a la suma de lo que está en el lado derecho x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada más z cuadrada más z cuadrada vean que aquí en el lado izquierdo podemos factorizar el 2 y en el lado derecho al hacer la suma nos va a quedar 2x cuadrada más 2y cuadrada más 2z cuadrada factorizando el 2 nos queda esto de aquí ahora podemos dividir ambos lados de la desigualdad entre 2 llegando a esto de aquí y aquí vamos a utilizar lo que nos dice el ejercicio x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1 así que esto que tenemos del lado derecho es 1 entonces hemos obtenido esta desigualdad que nos va a servir en un momento más vean que lo que aparece aquí es el producto de cada pareja de números x por y x por z y por z y también conocemos la suma de sus cuadrados y aquí lo que nos resulta útil ahora es recordar que estas expresiones surgen cuando desarrollamos un trinomio al cuadrado si nosotros desarrollamos x más y más z todo al cuadrado esto será igual a la suma de los cuadrados más el doble de los productos de parejas de números x por y x por z y por z esta esta es una fórmula que se aprende en álgebra entonces aquí aparecen las dos expresiones la suma de cuadrados que ya sabemos que es igual a 1 y el producto de las parejas de números que ya sabemos que es menor o igual que 1 por lo tanto toda esta expresión de aquí será menor o igual que el 1 que es esta suma de cuadrados más 2 por 1 ponemos menor o igual y no ponemos la igualdad porque esto de aquí es una desigualdad aunque esto de acá sea una igualdad entonces de aquí lo que concluimos es lo siguiente que x más y más z todo al cuadrado es menor o igual que 3 que es el resultado de hacer esta operación 2 por 1 2 más 1 3 ahora como estamos aquí trabajando únicamente con cantidades todas positivas es válido aquí calcular la raíz cuadrada de ambos lados de esta desigualdad y la desigualdad se mantiene quedándonos entonces del lado izquierdo x más y más z y del lado derecho la raíz cuadrada de 3 esta desigualdad nos va a ayudar a calcular esta otra de aquí o a demostrar lo que nosotros queremos pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar de nuevo la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética pero ahora para tres cantidades es decir esta desigualdad la raíz cúbica de a por b por c es menor o igual que a más b más c sobre 3 recuerden que la media geométrica de n números es la raíz enésima de la multiplicación de esos n números mientras que la media aritmética es la suma de esos n números dividida entre n siempre la media geométrica será menor o igual que la media aritmética bueno vamos a aplicar esta desigualdad para x cuadrada y cuadrada y z cuadrada así que nos queda que la raíz cúbica de x cuadrada y cuadrada por z cuadrada es menor o igual que esa suma de cuadrados entre 3 pero esta suma de cuadrados ya sabemos que es igual a 1 entonces nos queda esto de aquí de aquí podemos nosotros elevar ambos lados de la desigualdad al cubo esto recuerden que únicamente se puede hacer cuando las cantidades son positivas y aquí todas son positivas así que no hay problema en elevar al cubo la desigualdad se mantiene entonces al elevar al cubo nos deshacemos de la raíz cúbica y aquí nos va a quedar 1 al cubo que es 1 y 3 al cubo que es 3 por 3 por 3 que nos da 27 ahora podemos calcular la raíz cuadrada en ambos lados quedándonos entonces del lado izquierdo x por y por z porque los cuadrados se cancelan con la raíz y del lado derecho nos queda la raíz cuadrada de 1 sobre 27 que se puede simplificar la raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 27 se simplifica como 3 por la raíz cuadrada de 3 entonces hemos obtenido estas dos desigualdades vamos a multiplicarlas ahora multiplicamos y nos queda esto de aquí la desigualdad se mantiene igual porque todas las cantidades son positivas así que estamos multiplicando aquí dos cantidades positivas y acá también entonces vean que si ahora nosotros desarrollamos esta multiplicación lo que obtenemos del lado izquierdo es la expresión que precisamente nosotros queremos y del lado derecho esta raíz cuadrada de 3 que se multiplica con esta que divide se cancelan y nos queda simplemente el un tercio de tal manera que hemos demostrado lo que queríamos agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres